Otro recurso que tenemos en el piano de blues y rock and roll es el de las terceras que podemos ir armando desde el acorde propiamente dicho usando tercera y quinta del acorde cuarta y sexta que formarían una especie de cuatro grados invertido y quinta y séptima del mismo acorde tercera y quinta, cuarta y sexta quinta y séptima a la tercera la apoyamos desde la tercera menor al igual que a la quinta cuando estamos en el acorde en séptima apoyamos el quinto grado la cuarta aumentada lo mismo vamos a hacer con la subdominante y con la dominante con el quinto grado y vamos a armar una vuelta de chaffre con esta mecánica y con este tipo de recurso woasté a la pobreza puntito de la H2-K 3-4-50 a la vez tiene una vuelta de chaffre con esta mecánica y con la izquierda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.